Desde la Agencia de Extensión Rural de Inta, Venado, Tuerto, venimos llevando adelante un relevamiento de precipitaciones en nueve sitios distintos del Departamento General López. Estos sitios se encuentran tres ubicados hacia el sur, tres en el centro y tres en el norte. Dicho relevamiento lo venimos llevando adelante desde el año 2018 sistemáticamente, cada vez que se produce una precipitación. Lo que pudimos ver en lo que va, en lo que respecta al año 2021, desde enero hasta junio incluido, es que el promedio departamental de agua acumulada llega a los 485 milímetros en promedio, aunque en algunas localidades llovió hasta 580 milímetros acumulados y en otras obviamente estos volúmenes fueron inferiores. En lo que respecta a los meses y la distribución espacial, detectamos que en enero y en abril los valores de lluvia acumulados fueron superiores a la media histórica y en los meses de febrero y marzo fueron inferiores y en mayo se dio un valor prácticamente cercano al promedio. ¿Qué resultado trajo esto? Principalmente es que haya una elevación del nivel del agua disponible para los cultivos que oscila entre 60 y 80 centímetros con respecto a la medición que se realizó en enero y la medida en junio. ¿Qué quiere decir esto? Que la lluvia, principalmente realizada en abril, permitió recargar algo de agua en los suelos.